¿Qué tal amigos? Bueno, lo comenté en el directo de ayer por encima porque tratamos varios temitas y la verdad que este es bastante consistente y bastante importante y es que, a ver, a nosotros nos gusta, digo en general, que se haga justicia cuando vemos algo que no está bien, ¿no? Bueno, oye, prácticamente nos dan al caramelito de que los tienen pillados a Gustavo González, al policía Fernández Hita, imputados también a los directivos de la fábrica de la tele, Óscar Conejo y Adrián Madrid, como personas jurídicas de forma individual, es decir, no como colectivo, como empresa, sino también a ellos que podrían incluso ir a la cárcel y no es que yo quiera que vaya la gente a la cárcel, pero hombre, creo que se ha hecho mucho daño, creo que se han hecho cosas ilícitas y por el mero hecho de no haber podido probar, después de tantísimas investigaciones, de no poder probar que ha habido pagos, que no ha habido cohecho entre el policía y, en este caso, que bueno, realmente tampoco lo entiendo porque creo que el policía Fernández Hita hizo unas declaraciones, no me acuerdo a qué programa, de radio o algo así, y dijo, bueno, sí, igual, igual, y también le habían pillado, oye, me tienes que dar 50 euros. Y era invitado al restaurante, no sé, es una forma de pagar también, ¿no? En fin, claro, no encuentran que haya pagos en las cuentas y, bueno, esto hace que incluso pueda archivarse la causa, es decir, prácticamente, si no hay nueva prueba o algo que, pero claro, si ya después de tanta investigación se archiva, pues como la misma palabra indica, daría por finiquitada la instrucción y todo para nada, ¿no? Entonces, lo extraño de todo esto es que prorroga seis meses más el caso este de Luz, pero sin saber lo que va a hacer aún. Pero es que todavía, para colmo, se habla de un posible archivo de la causa, que es lo que más nos impacta, lo que estábamos un poquito diciendo, oye, van a pagar tarde o temprano, van a pagar. Sí, bueno, seis meses más, no pasa nada, pero van a pagar. Ellos siguen haciendo lo que quieran. Bueno, ya no está Sálvame, pero bueno, contra antes mejor, contra antes mejor. Y al final, pues bueno, yo os leo y vosotros mismos vais comentando, ¿no? Caso de Luz, el juez prorroga la causa contra Sálvame Pesadar por agotada la investigación. Es decir, que la investigación la da por concluida, pero ahora lo que toca decidir si continúa o archiva el caso. Me parece lamentable, pero bueno. Telecinco echó el cierre al Universo Sálvame hace una semana, sin embargo, el caso de Luz seguirá abierto en los juzgados madrileños de la Plaza de Castilla, al menos durante seis meses más, hasta el 27 de diciembre de 2023, como decía Francisco, nos vamos al 2024. Según un autor en el que ha tenido acceso de objetivos, el juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha acordado prorrogar durante otro medio año una causa en la que están imputados por presuntos delitos de revelación de secreto y cohecho desde 2018. varios productores, redactores y colaboradores de Sálvame, además de un agente de Policía Nacional. Además, con todas las pruebas que hay, todos los vídeos que hemos visto de diciéndole a Belén Esteban que sabemos de dónde saca la información, Anabel Pantoja. ¿Y tú de dónde la coges, eh? ¿De dónde coges la información? Acusándolo. O sea, lamentable. El juez Marcelino Semero ha dictado este miércoles un autor en el que acuerda prorrogar de oficio durante seis meses más la investigación judicial por la presunta revelación de secreto de un centenar de famosos en el De Luz. y el resto de programas asociados a Sálvame. Quiero dejar claro con el tema del juez que no es que no crea en la justicia o no esté de acuerdo, sino que entiendo que el juez tiene una forma de, digamos, trabajar y dentro de esa forma los jueces en general, no este juez. Y claro, si no hay pruebas, aunque lo sepamos que seguramente bajo cuerda se le ha dado dinero en plan, o sea, contante y sonante, dinero en metálico, se le ha dado seguramente en vez de dinero en metálico de Gustavo González al policía Fernández Ita, claro, si eso no se puede probar y no hay nada, nada, ningún trasvase de cuenta, de dinero, pues evidentemente al final, ¿qué pasa? Pues que no se va a poder, seguramente, todavía no está claro, pero seguramente se archive y todo quede en nada, en nada, ¿no? Pero ahora sí recuerdo, lo comenté en el directo de ayer, cuando Javi Oliveira, Telesalseo, Marina Esnal en un evento, ve a Gustavo González, sí, sé que me preguntas por la operación de luz, yo estoy tranquilo, por eso estaba tranquilo, pues porque él sabía que las cosas las había hecho bien. Fijaros al final que Gustavo González es un paparazzi, el de inspector, de investigador, o sea, son como inspectores, ¿no? Al final ellos saben cómo hacer las cosas para que no nos los pillen, tanto es así que decía, bueno, como no va a haber pruebas de nada, no me pueden pillar, ¿no? O sea, me pueden pillar, pero no me pueden acusar delictivamente de nada, porque al final no van a tener pruebas, aunque lo he hecho, pero no van a tener pruebas. Bueno, el magistrado toma la decisión a pesar de que la instrucción está cerca de cumplir ya cinco años, en los cuales no han logrado acreditar indicios sólidos del pago de Dávidas a la gente, que según informes del caso, filtraba datos policiales de famosos a colaboradores del programa, información que según los investigadores habría sido traída de base de datos policiales por el agente imputado y luego era revelada como noticias en los programas de Sálvame. Bueno, también había imputado varios compañeros de él, policías también. Según explica en su auto, el propio juez considera que la instrucción ha finalizado y admite que han sido denegadas las diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones particulares durante los últimos compases de la causa. No obstante, y a pesar de que ninguna de las partes lo ha solicitado el magistrado Chima y procede a acordar la prórroga, debido a que algunas de esas solicitudes de diligencia denegadas han sido recurridas por las acusaciones particulares ante la Audiencia Provincial de Madrid, entre las casi dos decenas de acusaciones particulares, personales en el caso, se encuentran famosos como Marmonte Aidenizar, Maite Zaldívar o el maestro Yoao. Fin de la operación de luz, el juez se da otro medio año de plazo para que se resuelvan esos recursos y posteriormente decidirá si abre juicio oral o si termina por archivar las investigaciones sin sentar en el banquillo a los imputados, tal y como han solicitado en los últimos meses la defensa de los últimos. Claro, aquí estaría el tema de qué pasaría con los Omar Montes y compañía. Es decir, juez, ¿no? Diría yo, juez. Se ha sacado esta información mía por la cara, que son informaciones policiales. Sabemos que han sido informaciones policiales. Sabemos quién las ha aportado a quién. Ah, que porque no hay dinero de por medio, no hay ningún problema, que es legal. A ver, será legal que tú preguntes y que te puedas o no responder. Pero, o sea, a una persona, a un taxista, que tú lo quieras comprar, estupendo. A un taxista que ha estado montado con un famoso y ha tenido una conversación telefónica con otra persona. Ese tipo de cosas siempre se han hecho y es normal. Ahora bien, a la policía, a la policía, que sé que también se ha hecho, ¿eh? Porque lo he hablado con gente del medio y me han dicho que esto se ha hecho de toda la vida. Que lo de la operación del U es muy común. Ahora bien, una cosa es que sea común y otra cosa es que sea legal. Una cosa es que se haya hecho para una noticia puntual y otra cosa es que se haya hecho de forma constante y, además, dejando en mal lugar, por ejemplo, algunos de ellos con multa por estar bebidos, no sé qué, no sé cuánto, con cosas que tú dices, bueno, ¿cómo han sacado esto de mí, no? Bueno, la prórroga de la extrusión se produce un mes después de que los ocho redactores imputados en el caso solicitasen el sobreseguimiento del procedimiento judicial sobre la presunta revelación de secreto. Lo mismo habían pedido en sendos escritos los directores de la fábrica de la tele, Oscar Conejo y Adrián Madrid y él es director del programa, David Valdepera. Todos ellos habrían solicitado el cierre de las actuaciones respecto a la presunta revelación de secreto al entender que el derecho a la información y el secreto profesional les amparaba a la hora de contar en televisión informaciones respecto a famosos sin revelar la fuente de las que obtenían su exclusiva. Esto es a lo que se agargan siempre los, bueno, María Patiño con el tema de los carteles, por ejemplo, de Antonio David, se agarrará que yo no puedo revelar mi fuente, pero claro, cuando son cosas graves yo creo que deben de obligar, no por trabajo profesional y los es culpa, deben de obligar y decir bueno, ¿y tu fuente? Queremos saber, porque claro, tú estás ahí ante un millón y medio de espectadores, dos millones, un millón o lo que sea, dando informaciones, claro, te las puedes inventar, ¿no? O sea, por esa regla de tres, de que no puedes revelar tu fuente, tú puedes estar haciendo programas totalmente siendo fake, mentira, ¿no? Entonces esto habría que mirarlo en el código penal de alguna manera, en la ley, y de alguna manera si hubiera algo grave, porque se está calumniando, vejando a una persona, de decir, oye, vamos a ver qué ha sucedido y vamos a ver qué ha dicho esta persona y bueno, si la otra persona demanda, por ejemplo, Antonio David y María Patiño, María Patiño, lo siento mucho, pero tienes que decir, llegado a este punto, tienes que decir quién te ha dado la fuente. ¿Ah, que no te la has dado nadie? Vale, pues entonces, evidentemente, es mentira. Sin pista de cohecho, en su intento por acreditar el presunto delito y con esto termino de cohecho, según consta en el sumario del caso del Policía Nacional, llegó a investigar a instancia del juez, las nóminas y operaciones bancarias de González, se intentaba demostrar el pago del paparazzi a la gente, algo que finalmente se descartó. No se pudo acreditar ningún pago por parte de González al policía, más allá de la factura de bebidas o comida de los bares donde quedaban, para intercambiar información, cuentas que no superaban los 50 euros, que bueno, fuera aquella famosa frase de que yo dame 50 euros o algo así por un WhatsApp o un mensaje de texto, no recuerdo. En fin, lamentable, lamentable que al final se vayan a salvar cuando se sabe todo, claramente, pero por el hecho de faltarte el dato de los pagos, del cohecho, que pueda incluso archivarse la causa, lamentable. Sería injusto, pero bueno, yo acá todo lo que la ley diga, insisto, todavía no se sabe si se va a archivar la causa, pero ostras, tiene una pinta de echarle el cerrojazo a eso, impresionante. Pues nada, mi gente, dejad en vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.